La señora Dominga Vázquez expresó alegría ya que finalmente el polvo que les afectaba llegará a su fin ante el anuncio de que sus calles serán pavimentadas. Y nos sentimos muy agradecidos. Uno limpiaba y los colchones abajo no se sabe. Cuando uno levanta ese colchón, el tierrazo que hay, por las rejas se metía la tierra o se mete todavía. En ese sentido, agradeció al gobierno por las obras que se están desarrollando en ese sector, principalmente la construcción del puente sobre el arroyo de la comunidad, obra solicitada desde hace años. Villeguera va a tener un cambio, un cambio radical, porque hasta los montes, que eso era monte pegado del arroyo, están arreglados. Eso se agradece. Habemos gente que no agradecemos, porque yo me voy a poner yo, porque no va a decir, hay gente malagradecida. Hay gente que no agradecemos, pero a ese hay que agradecerle. En tanto que el señor Fremio Pérez Andújar se expresó emocionado por el cambio que ha registrado el sector Villeguera con las intervenciones y obras que desarrolla el gobierno. Bien, bien, bien. Como esto, mejor que esto, en ninguna parte. Porque esto era un vertedero y lo han convertido en un pueblo en pocos días. Porque aquí no había de nada, aquí lo que era tierra, polvo, las casas sucias, todo un desastre. Pero ahora van las cosas a marchar bien. Por su parte, la señora Wendy afirmó que la comunidad se siente satisfecha porque se están realizando labores que habían perdido la esperanza en que llegase a realizarse. Bueno, nos sentimos muy contentos, porque eso nunca, siempre estaba por llegar y nunca llegaba. Y alegre por eso, porque el polvo se está comiendo, se come a uno, principalmente a los niños. En tanto que la señora Maribel González, a pesar de expresar alegría porque el sector Villeguera está avanzando y en un futuro cercano se espera la pavimentación de sus calles, indicó que así como se le está dando solución a algunas problemáticas que registraban, es primordial que se empiece a trabajar con el suministro de agua potable en la zona. Pero también, sobre todo, lo que queremos es el agua, porque no tenemos agua. Tenemos una gente que tiene un pozo y no lo pasa el agua. Bueno, y nada para que venga, porque esto no puede seguir así. Habemos mucha gente, habemos alguien que puede comprar un tanque, pero todos no lo pueden comprar, ¿me entiendes? Y estamos pasando trabajo. ¡Gracias!